En este recurso aprenderemos a colocar clips en nuestra línea de tiempo de una manera más dirigida. Para poder colocar los clips dentro de nuestra línea de tiempo, primero podemos hacer doble clic en el video y se nos va a abrir el panel de origen que nos va a mostrar en el Play cómo es el video que tenemos. La idea es poder seleccionar la parte que nos interesa del video y colocarla en nuestra línea de tiempo para editar. Este video puede durar a lo mejor 30 segundos, un minuto, pero solamente queremos importar un trozo de ella. Por ejemplo, cuando pasan estas zapatillas de color. Entonces seleccionamos el punto que necesitamos que comience y el término de este. Por tanto, buscamos aquí el lugar, el fotograma exacto que queremos y marcamos aquí el punto de entrada. Hacemos un clic y vemos que se ha seleccionado un trozo del video. Adelantamos con el cursor y cuando termina, marcamos el punto de salida. Y que es este trocito que está aquí. Lo podemos tomar y lo llevamos a la línea de tiempo. Vamos a verificar que haya quedado bien. Y lo tomamos desde aquí y lo llevamos a la línea de tiempo. De esta forma hemos incorporado solamente el trozo del video que nos interesa. Y no todo el video, como aquí que duraba un minuto 23 segundos. Podemos hacer este trabajo con todos los videos. Marcamos ahí el video y seleccionamos el trozo que necesitamos. Por ejemplo, cuando comienza aquí la conversación. En este espacio marcamos la entrada. Adelantamos ahí. Y termina aquí. Luego arrastramos el video. Si bien necesitamos, también podríamos marcar solo el audio. Podemos arrastrar ambas cosas. Y lo llevamos a nuestra línea de tiempo. Y tenemos el trozo del hombre con zapatillas. Y el trozo de las personas conversando. Si bien este video no se ajusta al tamaño de nuestro clip. Vamos a seleccionar aquí. Clic derecho. Ajustar al tamaño del fotograma. De esta forma se va seleccionando solamente lo que nos interesa. También otra alternativa es arrastrar el video completo a la línea de tiempo. Y verificar solamente el trozo que nos interesa. También este video lo voy a ajustar aquí a nuestro fotograma. Y podemos solamente incorporar el trozo que nos interesa. Es mucho más fácil hacerlo con la herramienta del panel de origen. Arrastrando desde ahí. Sin embargo acá también podemos hacerlo con la herramienta de cuchilla. Recortamos el trozo del video. Lo marcamos ahí. Y vemos que el video se ha partido en dos. De esta forma podemos seleccionar solamente el trozo del video que nos interesa. Y lo utilizamos acá. Recuerden que podemos ampliar este panel para poder visualizar los videos que tenemos en línea de tiempo. De esta forma podemos ir incorporando nuestros videos. Desde el panel de origen o bien desde acá de los recursos con la herramienta cuchilla. ¡Bien! Gracias.